Oye, ¿estás molesto conmigo o algo? ¡Por supuesto que estoy molesto contigo! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sabías que me emocionaba tocar el piano. Y ahora, ¡Ludvig te aborrece! Yo quería que Ludvig me aborreciera. ¡Multi, no sé qué no me importa el piano! ¿Quieres que lo dejes? Solo dilo y lo dejaré. Déjalo. ¿Qué? ¡Imposible! ¡Estás celoso porque soy mejor que tú! ¡Ganaré esos 10 mil dólares! Y Ludvig y yo comimos langosta. ¿Tú comiste langosta?